Sancocho venenoso Ya lo ha advertido a Galleras en una de sus columnas dominicales Mas lo que no se sabía era que hoy en día se tienen en construcción unas 200.000 viviendas Que generan por lo menos 800.000 empleos Y que si dejan de venderse generarán un efecto dominó Pero si al mismo tiempo se verifica la noticia De que el valor del gramo de oro a nivel mundial tiene disparada la minería ilegal Por razones obvias Y que como además esa noticia económica se conoce Cuando apoyados o no por los señores del Golfo Se ha realizado un paro de protesta de los medianos mineros Que compraron maquinaria para llenar su ambición De ser grandes explotadores de las pepitas de oro Cualquier solución que se plantee termina siendo un puerco spinnerizado Y la razón es muy sencilla Porque como ni el gobierno ni los bancos financian Las inversiones auríferas que no hayan sido burocráticamente registradas Los dueños de la plata vertiginosa Financian la compa de dragones y excavadoras Ya que es más rentable el oro que la coca Y como para que al pastel no se quedara sin cereza La noticia de la prensa española Que comentamos hace un par de meses aquí Sobre la crisis de la cocaína Se ha vuelto realidad Y ha aumentado desproporcionadamente Ya la cocaína está pasando de moda Sobrepasada por el TUCI O los opioides Pero como además de que no hay compradores de pasta de coca Y el costo de los insumos Para procesarla se subió Los campesinos tienden a volver a sembrar café En otras palabras El sancocho nacional Se nos está recargando de ingredientes Como para que temamos racionalmente Que puede resultar venenoso ¡Gracias!